CARDENIA 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 Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana CARDENIA 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 A punto de las lágrimas con esta canción, con esta interpretación porque Creo yo que Bolivia es un país tan grande, tan hermoso con su música, con su comida, con su diversidad Con su gente Somos tan diversos Conversaba con mi amigo Dionis que Realmente Bolivia tiene mucho Y tenemos que aprender a cuidar esta tierra Y siempre a llevarla en el corazón donde vayamos Y hacerla más grande todavía Uniéndonos en un solo corazón Querida Querida Gardenia Escuchar esta cueca De la manera como la has interpretado Te transforma a eso Te hace, como decimos nosotros Te hace chicoje el corazón Ponerle tu sello Porque estamos acostumbrados Yo creo a escucharla en todos lados esta canción Como es Pero mirá vos Ponerle un piano Necesariamente solamente un piano Y ponerle esa voz Tan hermosa Que hoy día nos has regalado Gardenia Fue magnífico Gracias por hacernos sentir orgullosos de ser bolivianos con esta canción Gracias Qué hermoso escuchar esta versión de parte tuya Porque una de las cosas más increíbles que me ha pasado este año Es conocer a Matilde Casasola en Sucre Y poder también homenajearle Creo que esta versión es... Cada una se la hace propia Porque creo que es la canción de la añoranza del boliviano Como dice la canción No sabemos con qué cadenas nos ata esta patria No sabemos con qué hierbas nos cautiva Pero nos sentimos así Enamorados de nuestro país Y esta versión ha sido una versión súper solemne Súper elegante Súper fina Me ha parecido que va a marcar también una diferencia De las otras versiones que ya hay Que son más cueca Pero el acompañarte con el piano Creo que me ha parecido algo bien elegante Y algo bien apropiado para ti Me sorprende muchísimo la versatilidad que tienes En esta ocasión vistiéndote de esta manera tan increíble Te ves alucinante Y haciendo una de las canciones más increíbles de nuestra patria Lo has hecho increíble Me han gustado los matices de tu voz Me han gustado la potencia de tu voz en ciertas partes Así que eres una capísima que lo ha hecho increíble Gracias Mayrita Usted lo hizo Solita con música A esto me refiero Esto es distinto Esto es distinto A esto Que te Invada el espacio Tu sola presencia Con un piano más nada Caminar desde ahí Con ese vestido Que No había quien no esté mirando a Gardenia Moruno Eso es artista Esto es el escenario Eso es lo que estoy buscando Y que me... Gardenia Moruno Eso... ¡Eso! ¡Fue! ¡Leónica! A ver, permítame explayarme por favor Lo dije siempre y lo reitero y lo voy a decir incontables veces Yo cuando llegué a este país me enamoré de muchas cosas profundamente Y una de ellas Y esta es la ocasión de volver a repetir Y lo van a seguir escuchando incontables veces de mi boca Me enamoró la riqueza folclórica Por sobre todas las cosas que tiene este país Y escuchar semejante interpretación Fue de verdad uno de los placeres más grandes de la vida Estoy seguro que la gente en casa lo ha gozado de la misma manera que nosotros aquí en Gardenia Esto fue impecable Tu versatilidad, tu calidad vocal, tu calidad interpretativa Cuidando todos los detalles, ofreciendo algo totalmente distinto Tan simple pero tan majestuoso al mismo tiempo De verdad no tiene explicación alguna Esto fue alucinante Así que Gardenia, mi respeto total y profundo hacia tu persona Y hacia tu gran, gran capacidad vocal y artística Te quiero y Bolivia por favor a votar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!